muy buenas peña que tal como andamos hoy vídeo tutorial de cantancia en el que te voy a enseñar cómo poner un vídeo encima de otro básicamente pues como estáis viendo vosotros los streamer que se ve en la pantalla del juego que está jugando y su carita aquí en una esquinita abajo voy a enseñar cómo en cantancia tú puedes grabar bueno si la grabamos otra grabar con la webcam y tienen la captura de tu vídeo como solaparlo en un único vídeo y que uno esté sobre otro es muy fácil es muy sencillo no os vaya a comer yo no tampoco he cogido vídeos especiales para esto simplemente he cogido dos vídeos que enseña cómo se juntan estos dos vídeos y vosotros ya os decidís lo que tenemos que hacer es fijaros dos vídeos ponemos uno y ponemos otro encima ahora mismo tenemos dos vídeos fijaros distinta duración y todo porque esto lo que voy a enseñar una vez que estamos en la los dos vídeos incluidos lo que tenemos que hacer es el que queremos que se vea pequeño el que esté encima del otro lo tenemos que poner en la parte en lo más superior posible ves que tenemos aquí track conforme vamos subiendo significa que uno está encima de otro si yo tengo el 2 encima del 1 significa que el vídeo que tengo aquí va a estar por encima del que está debajo si tengo aquí el 3 el 3 va a estar por encima del 2 y del 1 y el 2 estará por debajo del 3 pero por encima del 1 como las capas de photoshop si no sabéis photoshop pues mira pues no lo voy a tardar un poquito más en comprenderlo suscríbete y ahora pues este el segundo vídeo fijaros mira 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 veis como ya tengo el otro vídeo pues ya tengo un vídeo encima del otro y yo lo puedo ir orientando por tamaño que quiera se lo quiero ir moviendo y todo y ya es es ir jugando o sea ya esto no tiene más misterio esto es así fácil sencillo como os he dicho la única cosa que tenéis que tener bueno consideración primero poner el que esté ponen el que quieras que esté arriba que esté en el track más más alto que el que quieres que esos excesos encima o sea si yo quiero que este vídeo esté por encima de este porque me sale siempre estos márquez que me molestan mucho si tú quieres que este vídeo el que he señalado esté por encima de éste tienes que ponerlo en un track superior tienes que hacerlo así sí o sí después tendríamos que a lo mejor jugar con diferentes audios porque si estamos grabando el mismo audio se van a solapar los audios y a lo mejor mira voy a silenciar este quitamos el audio de este ya lo he hecho también en un vídeo dejamos uno mudo para que no haya dos audios solapándose y ya también tendríamos que colocar el inicio del vídeo donde corresponda para que vaya correlativo vaya sincronizado pero esto ya es probar y entretenerse y más o menos pues te recomiendo que empieces el vídeo y los dos vídeos en el mismo momento para que así te sea más fácil ponerlo no hay ningún problema y ya está este el vídeo tutorial más fácil posible campeones o sea ya sabéis lo que tenéis que hacer ese pulgarcito hacia arriba una suscripción al canal y una campanita para vernos en el siguiente pues nada espero no solo aparte en el siguiente vídeo hasta luego